Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de este Remnant 2 con el DLC de Dark Horizon. Continuamos con nuestro personaje, seguimos subiendo al cerador y en el vídeo anterior, si recordáis, habíamos descubierto la entrada a tres mazmorras que estaban relativamente cerca unas de otras y os dije que en este vídeo íbamos a entrar en alguna de ellas o en todas si podíamos y las íbamos a hacer. Pero he cambiado de idea. Creo que mejor vamos primero a seguir explorando la parte de fuera porque esta parte de fuera me parece bastante liosa y caótica con tanta verticalidad que tiene, tantos aerodelizadores, tantos balcones por lo que poder entrar y salir que me está costando mucho orientarme, así que mientras más tratemos de hacer eso más me voy a olvidar de lo que ya hemos hecho. Así que prefiero primero hacer la exploración completa de la parte de fuera intentando encontrar todo lo que podamos, espero que sea todo, no dejarme nada y después haremos las mazmorras, que al fin y al cabo las mazmorras no se van a mover de sitio van a estar siempre ahí y siempre que nos podemos transportar esta piedra pues las tenemos cerca las tres, ¿no? Así que vamos a seguir avanzando, creo que por aquí había un aerodelizador que podía pillar también tengo que ir a la parte inicial otra vez, a la primera piedra para conseguir la armadura que creo que está por la izquierda desde la primera piedra, también tenemos que ir de nuevo a la parte donde cogimos el arquetipo porque había más zonas que explorar y todavía no hemos explorado esa zona nos falta mucho por hacer así que vamos a sacar el dron primero, que no lo tengo fuera y vamos, como digo, a seguir explorando y ya vendríamos a hacer las mazmorras eso, había un aerodelizador ahí, sí sí, es verdad, había también una parte ahí abajo que podíamos ir es que lo que digo, esta parte es súper vertical más todavía que la parte del principio, que también era un poco compleja pero por lo menos a mí esta parte me está pareciendo más aún mira, ahí también hay una zona que no sé si he estado mira, ahí sí que he estado de hecho, ahí sí que he llegado a estar antes pero ahí creo que no así que vamos a ello y mientras tanto vamos subiendo al personaje que también es un poco la idea de esto irlo subiendo vale, a ver qué hay aquí no se ve bien el enemigo había otro mira, nuevo nivel ya contingente, estamos a punto de subir al 3 hierro forjado algo más por aquí espera, aquí sí que he estado ya no, esta parte también es nueva, ¿no? aquí hay una como para bajar, claro pero eso es para ir desde arriba, supongo a ver, sí, esto es nuevo porque no tenía el aerodelizador ese en el mapa marcado ¿ahí la han testado? sí, ahí la han testado en la parte también donde estaba la primera mazmorra vale vamos a mirar también lo que hemos desbloqueado del personaje tenemos ya el nivel 3 que nos ha desbloqueado ahora la contingencia que dice cuando la salud del cedador cae por debajo del 25% tenemos un escudo de una magnitud equivalente al 29% de la salud máxima durante 10 segundos se lo puede ocurrir una vez cada 30 segundos vale una especie de salvaguarda en caso de que estemos con poca vida nos puede venir bien vale, aquí no se ve mucho bueno, será para volver a la zona anterior ¿ahí he estado yo en ese balcón de ahí? no sé si es lo que marca el mapa voy a ir un momento para allá y lo vemos porque ya digo que son tantos balconcitos pequeños que es que no sé realmente en los que he estado y en los que no la hora de la verdad sí, aquí sí he estado ¿para qué entonces hayamos estado? ¿qué nos falta por hacer? ahí abajo ¡eh! ahí abajo también hay algo espera ahí abajo hay algo y hay un enemigo eso es justo abajo donde hemos estado ahora, ¿no? ¿me he venido de ahí? sí, creo que me he venido de ahí y ahí abajo es que el problema es es que además el mapa es muy difícil de interpretar no sé si he estado ahí abajo creo que no vamos a probar a las malas me muero, ya está si me caigo en el agua pues me muero, pero no, ahí abajo creo que no he estado no me suena ¿puedo recargar? el arma estando aquí, ¿no? a este mira directo por mí aquí cosillas si hay cosillas es síntoma de que no hemos estado efectivamente esa parte está sin explorarse ojo, hay algo ahí a ver si puede romper eso pero no ostias lo tengo que haber tirado de aquí me lo tiro otra vez no tengo dos cargas tómale le he cancelado el ataque estamos escuchando gente por aquí digo, viene más gente, ¿verdad? sí ya por suerte la ayuda es muy buena va matando también gente aunque no lo estemos viendo en teoría tenemos que verles pero este por ejemplo había uno aquí que lo he matado sin darme cuenta ¿lo que es? ojo el núcleo de hombre del prototipo esto es lo que nos faltaba para acabar de construir el robot de ese, ¿no? nos faltaba la garra que ya la tenemos que por cierto, creo que no la leí objeto de misión la garra cortada de una máquina que se destruyó hace mucho tiempo lo que antaño se usó para agarrar ya no tiene propósito por lo que puedes usarla lo que Shul veía la invención como el propósito de su vida Shul se llamaba el negromante del Heroes of the Storm ¿verdad? se llamaba Shul, creo tras el levantamiento de las máquinas se impulsaron ciertas restricciones a su creatividad algunos tecnoapóstoles ignoraron el protocolo y continuaron inventando en reclusión lejos de las regulaciones de sus superiores ¿y lo que hemos priado ahora? núcleo de hombre del prototipo objeto de misión un pequeño y complejo dispositivo que se inserta en la carcasa de una inteligencia a la espera aunque de minuto dicta todo lo que es y puede ser una máquina los de racismo programaron todas las máquinas fuera como fuese su creación física aunque carezcamos de naturaleza verdadera nuestros actos y comportamientos sirven como reflejo directo de los individuos que nos crearon al entrar en el agujero negro los dracir también intentaron encontrar su verdadero reflejo vale pues eso podemos hacerlo cuando termine de explorar esta zona quizás vaya a eso primero a terminar de hacer el robot aquí se acaba ya no hay nada más se hará esto todo a lo mejor vamos a esta zona y terminar de hacer el robot a ver que pasa antes también de hacer las mazmorras incluso que eso va a ser supongo que más rápido bueno no sé si a lo mejor el robot nos abrirá alguna zona o algo pero a ver ¿para dónde ahora? eso es eso es lo de el arquetipo podría ir para allá para investigar porque tampoco lo hemos llegado a ver del todo llegaré con este impulso sí 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 uy te subo un montón ahí he ahí he estado yo debería subir ahí mejor primero porque hay otro deslizador ah sí que he estado me lo marca el mapa vale 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 ostras espérate que está cerrada la puerta aquí es donde he estado antes está cerrada la puerta pero no sé si eso es realmente donde donde yo fui o sea es lo del lo del arquetipo no me digas que han cerrado la puerta ya no puedo seguir avanzando por ahí porque había más cosas para hacer no he terminado de verlo la parte esa no me digas que era de un solo uso ostras no sé si llego no no creo que no es esto no me suena que es exactamente esto pero entonces porque hay ahí un deslizador vale mira me voy a dejar matar vamos a teleportarnos a la zona del inicio y vamos a movernos por ahí un poco de hecho voy a hacer eso voy a intentar ir directamente por ver que había en la zona de del arquetipo a ver si puedo entrar o no a ver si esa parte que hemos visto ahora es otra distinta a ver me tengo que teleportar a en el laboratorio podemos hacer eso pero quiero ir al conservatorio vigilado era al principio era aquí el comienzo de este mapa si no hay problema cheat era aquí a ver voy a ir de nuevo al después vendremos a polar maduro también que está por esa zona de la izquierda creo vale aquí tenemos que bajar de hecho por la zona de la derecha hemos ido por la de la izquierda también no se hemos estado en esa zona de ahí tenemos también que ir parándonos en esas ah si ahí donde he estado ahora quizás no lo se a ver en teoría había que venir para acá a ver si es la misma terracita o es otra espero que sea otra porque la puerta estaba cerrada esa esa era la del voy a dar al arquetipo dime que está abierta la puerta vale está abierta si no era esa entonces menos mal venga vamos a seguir investigando por aquí ostias tenemos compañía para que tipo era por la izquierda así que voy a tirar por aquí ahora a ver que vemos un deslizador en esta zona no he estado ¿verdad? no esta zona sigue todavía en gris aunque lo de abajo sí o sea después de esta zona por la parte de abajo sí que he estado vamos a mirar por aquí a ver por ahí ahí sí que parece que he estado ya vale de hecho sí ahí es donde está el jardinero ah mira es otra cosa de estas así como para iluminar ¿no? está como en gris o algo así por cierto no hagáis mucho caso cuando digo temas de colores que sabéis que he sido altónico lo mismo bueno yo lo veo así como grisáceo pero lo mismo es otro color yo para mí adentro lo veo grisáceo si es otro color no es que esté loco es que no veo bien los colores mira aquí parece que hay un recoveco que se puede entrar sí pero no hay nada qué raro pensaba que habría algo ahí dentro vale pues aquí lo que hay simplemente es esto que sigo sin saber para qué es pero bueno vamos a irle dando algo activará supongo a lo mejor abre alguna puerta o yo qué sé voy a tirar también esto en realidad el arma secundaria lo tengo como si fuera otro chip ostras no es de como si fuera otro otra habilidad más realmente porque no la estoy usando para atacar solamente para la habilidad uy que un élite aquí no te he visto ojo nuevo rasgo preservación vale pues para esto va a ser entonces lo de para esto tiene que ser lo que hemos estado haciendo preservación a ver creo que está abajo del todo preservación aumenta un 0% la duración del escudo recibido duración ah bueno claro esto será para objetos o no sé algunas habilidades también que te dan escudo durante un tiempo bueno de hecho la propia habilidad del personaje que tenemos claro que hemos leído la última que hemos pillado te daba escudo durante unos segundos ¿no? esta durante 10 segundos claro esto hace que dure más el tiempo pero no me parece muy interesante como para ponerlo como rasgo eso ¿no? además ya tienes el dron que te da escudo permanente mientras el dron esté fuera no tiene mucho sentido lo otro vale pues aquí oye espérate aquí se puede bajar chispa chispa ah chispa era el robot pero a chispa ya lo vimos espera hay un sitio ahí como para bajar que por aquí no va a ser no tiene que ser por el otro lado a ver si puedo llegar a donde está chispas aunque ya hablamos con él ¿no? si es verdad te estaba diciendo simplemente frases sueltas de las poesías pero no decía nada hey veo un enemigo ostras vaya ese nipazo que me han pegado ¿dónde está? ¿dónde está el que me ha pegado el nipazo? aquí abajo sí que hemos estado sí pero ¿dónde estás maldito? hay un utilizador ahí arriba vamos a ir a por esto será experiencia gratis pero no ostras que viene para acá no, pero no llega a subir ¿los rayos le caen o no? ¿no le ha caído? ah sí, sí le caen los rayos ahora aguanta la maldita araña aguanta aquí claro hay una puerta cerrada vale tengo que llegar ahí arriba de alguna forma que por aquí no va a ser ¿por ese deslizador a lo mejor? ¿ahí arriba me puedo subir desde aquí? ah sí que puedo vale vamos a ir a ese deslizador a ver si podemos llegar a esa parte le llamo deslizador le llamo de todo a las cosas estas pero bueno creo que se llaman planeadores oficialmente vale a ver que vea me quiero ir como para esta zona de ahí no llego a esa zona de ahí o sí eh, eh ¿por qué? la planta me impedió el paso vale me he puesto aquí me he puesto aquí me he puesto un elte no sé dónde bueno, buen rayazo ahí ahí está el líder mierda el que es inmuno sangrado vale pero se está cargando un rayo bien un cofrecillo aquí y nada más nada más vale está abajo chispa tiene algo detrás hay una puerta ¿no? ok ah, vale pero por aquí no podía entrar ¿y cómo llegó? desde arriba no es desde luego tiene que ser desde abajo o algo porque como era un ascensor o algo porque esto no se puede abrir o a lo mejor abrirá la puerta él más adelante bueno, vale eso por aquí vamos a matarme otra vez vamos a seguir investigando la parte del principio vamos a ver qué partes hemos descubierto y de cuáles no porque ya digo me gustaría un poco mapear en mi cabeza toda esta parte ya por lo menos hemos hecho la parte del arquetipo que se lo tenía ahí pendiente ahí por la izquierda está la armadura en algún sitio iremos también ahora voy a terminar de explorar primero la parte a la que me lleva este planeador por ejemplo esta parte de aquí abajo he estado yo no tengo claro si he estado ah, sí sigue estado ¿y aquí arriba? ahí viene aquí también he estado sí generación de modificador sí, este era donde estaban de hecho las mazmorras sí, sí, sí aquí he estado también ya ¿y en el otro lado? ah, mira en el otro lado no he estado vale, vale, vale pues tengo que entonces tirar para ese lado de ahí que ahí también hay algo también hay una entrada vale, pues volvemos bueno, más que tenemos lo de poder sacrificarnos o sea, suicidarnos cuando queramos y poder hacer esto más rápido a ver, al fin y al cabo estamos explorando aunque vayamos a zona en la que hayamos estado también estamos cogiendo experiencia que me viene bien que lo que quiero realmente es seguir subiendo al personaje vale, entonces tenemos que tirar para la derecha porque hemos dicho que la parte de abajo también he estado sí, ahí he estado ya sí, aquí en la parte de la derecha está oscura todavía está como gris oscuro a ver descendemos un poco un poquito más ahí hay hay también otra ahí delante eso no sé tampoco si he estado mira, aquí he hecho un objeto, sí y ahí delante he estado justo ahí donde estoy mirando ahora sí, ahí sí he estado ah, esto va a dar a lo mejor hostias esto puede ser que de a la puerta donde estaba nuestro amiguito mierda porque tiene la misma forma el mapa flota eso flota eso vale flota ¿y esto qué es? dispositivo de transmisión vale a ver ¿qué es eso? ¿un amuleto? sí, un amuleto estás aquí dispositivo de transmisión este relé instantáneo genera un pequeño campo magnético y puede soportar que se cambie constantemente durante miles y miles de años hoy equivalente en ciclos nerudianos se enviaron cientos de miles de sondas al Epsis Taur para recoger información valiosa muchas se perdieron ante las violentas fuerzas del agujero negro pero en el conjunto de la investigación la información que se perdió con ella fue insignificante no hay datos observables que pudieron haber impedido la tragedia en Nerud al intercambiar las armas de fuego aumenta un 20% el daño de distancia durante 1,5 segundos tiempo que se incrementa 0,5 segundos por cada proyectil en el cargador o sea, esto es para ir cambiando de arma una tras otra obviamente estar continuamente cambiando bueno no me interesa ahora mismo si, esto nos va a llevar seguramente a donde digo antes porque tenía esta forma vale vamos a mirar primero aquí abajo mira si, nos va a llevar a esta puerta vale pues la abrimos y en principio no sé si nos queda algo más por explorar de aquí o nos vamos ya por la armadura hay una zona oscurecida todavía vale aquí abrimos simplemente el atajo este y ya está vale vale pues por aquí ya está volvemos y no sé si me queda algo por ver en ese deslizador o no realmente voy a cogerlo una última vez a ver si veo algo algún sitio por el que no he ido todavía y si ya lo tenemos todo pues vuelvo aquí y vamos ya para la parte de la izquierda y no sé si es lo último que nos falta por ver esta parte de aquí bueno no sé cómo sale de grande oye aquí también hay algo arriba fijaos aquí arriba justo hay algo ahí bastante grande son una plataforma grandecita y tenemos también que ir a lo de reparar el robot ya veo una araña ahí por ese lado ahora iremos a por ti araña no te preocupes último salto en el deslizador este planeador vale ya he estado izquierda y derecha de estos dos sitios hemos dicho que ahí enfrente también he estado o sea vamos a seguir avanzando si vamos hacia la derecha llegamos al arquetipo y si vamos hacia la izquierda entiendo que aquí he estado ya también estas son las zonas que hemos estado antes ¿verdad? a ver dónde lleva esto que hay ahí delante eso está todavía muy oscuro no sé no sé si realmente ahí he estado yo ¿no? la cosa es que no se ve el mapa hasta que nos acercamos mucho vale sí sí que he estado estoy intentando meter con el sniper ostras que de bicho hay aquí solamente con sniper más o menos ah vale está de hecho en la zona principal vale pues yo diría que entonces sí que lo hemos visto ya nos vamos a ver la parte de la armadura hemos visto ya prácticamente todo creo por esta parte por lo menos el pobre dron está diciendo este tío no hace más que morirse y sacarme una y otra vez y cuando le pongo todos los escudos se mata al solo pues sí dron sí es lo que estoy haciendo mira estoy recuperando energía así ahora mismo voy a dejar que se recupere entero y ahora vamos ya para esta parte ya está recuperado saldrón para esta parte mueva en principio muerdas tan chulo tan chulo los bichos eso las arañas tenemos camino por abajo y espera por abajo parece que se acaba vamos a ir primero por abajo y ahora vamos por aquí arriba ah no bueno sí sube por aquí no se acaba ya que se ve un tío aquí se enoja a otro tío mierda atascado tendría que haber tirado ahí realmente la ola no había mucha gente bueno igual ya se va recargando vale por aquí hubiéramos llegado desde el otro lado no desde abajo estamos cerrando caminos vale a ver si recuerdo dónde está brano duro porque ahora mismo no caigo lo vi hace ya un par de días hay mierda he fallado el disparo bueno se me ha oído el ratón justo en el último momento dónde le iba a dar viene sangrado vale sí está muerto de sangrado mira he visto otra araña ¿verdad? no sé con el maizal este se ve regular si es aire araña ¿qué tienes tan bien hecho? ¿te he tirado? no ahora ¡eh! ¿qué verdad? entonces me lo ha dado la araña no estaría en el suelo ¿no? lo he cogido sin creer tratando de coger la costa de la araña y he pillado un anillo supongo que estaría justo de donde ha caído a ver o me ha soltado el araña es que no no te suelen soltar objetos los personajes ¿no? aumenta un 10% la magnitud del escudo vale esto también va para este personaje pero bueno de momento es que lo del escudo veo algo tan secundario y que no me está gustando mucho ya lo tengo potenciado vale me parece que hay que tirarse por ahí por la armadura pero no sé no lo veo potenciarlo más todavía porque si no perdería otras cosas hay un cofre creo o algo allí que está marcado creo que es un cofre no se ve nada sí y que además nos hace falta la chatarra y el polvo de reliquia que nos piden un montón para los primas que de momento sigo sin usarlos pero bueno no descarto en un futuro probarlos o no sé o si lo cambian pues mejor todavía si es que llegan a cambiar algo de esos vale a ver tenemos que ir a la izquierda ya ha estado mira hay un bicho ahí de esos de los tejedores ahí he estado yo creo que no se ha estado abajo pero no arriba la cosa es que la armadura era para este lado era ahí ahí creo que es la armadura ¿qué hago? ¿voy a por ella primero? o tiro para para ese lado ahí venga voy primero por la armadura creo que era aquí luego intentaré ir por el otro lado a ver si puedo ¿yo aquí arriba? no, no uff no, no además no, no no quería llegar tengo que tengo que bajar aquí toma el rayazo que te ha caído encima vale siguiente nivel energizar no te pongas en medio dron se ha reparado vale eso de que el dron se ponga en medio parece un fallo energizar energizar el de la reliquia ¿no? al utilizar hacer el reliquia otorga un escudo equivalente al 29,4% la salud máxima no se puede acumular consigo mismo dura 10 segundos o hasta que el escudo se elimina por daño vale vale creo que está ahí dentro la armadura pero espera esto continúa por aquí ah continúa pero está cerrado pero se puede abrir un segundo vamos a pillar la armadura que creo que era aquí dentro efectivamente aquí está la armadura del personaje da comienzo la comprobación rutinaria de la cápsula la inspección ocular superficial parece indicar que no hay defectos externos que necesiten reparaciones a continuación analizaré los sistemas para asegurarme de que todo funciona con la máxima eficiencia salzo sabía que te encontraría aquí reisa disculpa pero tengo cosas que hacer en este momento los controles de seguridad van más rápido de lo esperado no hay poco daño que hacer eso es verdad ¿cómo estás? han pasado muchos ciclos desde nuestra última interacción estoy bien aunque nos han tenido ocupados en el laboratorio de cultivos no sé exactamente qué pretendemos lograr pero es un trabajo meticuloso no ven necesario hacer el esfuerzo de entender a los Ophildi pero ¿dónde habrían llegado si no estuviésemos a su servicio? si quieres saber mi opinión a ninguna parte no hables así aunque estemos solos es peligroso lo sé pronto nos separaremos y volveremos en nuestra silenciosa rutina dime ¿sigues teniendo esos sueños? no son sueños sino pesadillas y sí los tengo casi todas las noches lo siento ¿cómo era? algo sobre Neru llegamos a curar tus sentis todo se sube en la oscuidad se oyen gritos míos tuyos y de todos los que conocemos y luego solo silencio no puedo quitarme de encima esta sensación de fatalidad ¿sabes que no tengo a nadie más con quien hablar de esto? me acusarían de perder la fe o algo peor no no debes decirme una palabra ni siquiera a tu pareja ya pasará es natural tenerle miedo al futuro cuando todo está en incierto ya pasará si te digo la verdad yo también tengo mis dudas muchos las tenemos sin embargo nuestro destino no está en nuestras manos aún no lo único que podemos hacer por ahora es cumplir nuestra labor vale a ver dejadme que viene un momento que está grabando bien que he escuchado algo raro vale sí se nos ha ido el elixir de experiencia mientras estábamos escuchando esto vamos a pillar esto y ahora me lo pongo otra vez la armadura del transmisión con nanoplacas es el casco vestimentas con nanoplacas manos con nanoplacas y cintura con nanoplacas vale vamos a probarla por ver como queda la cabeza es bastante fea por lo que vi en el trailer vale tenemos una armadura con un peso bastante ligero bastante ligero y entiendo cuánto tenemos reducción de daño no me he fijado supongo que menos que antes claro 44% creo que antes teníamos un 60 y tanto 63 o algo así es una armadura ligera como digo el casco bastante feo y brilla algo algo como brillando en el pecho o algo hay como veis hay una como una especie de pulso de luz en algún sitio no es del arma no a ver ah pues sí pues es del arma vale vale es el arma lo que provoca ese pulso de luz vale pues esta armadura ahora tendríamos así mejor una esquiva bastante más larga la verdad que sí que se nota se nota la esquiva pero bueno obviamente me voy a poner la otra clase vamos a ponernos otra vez el elixir de experiencia para ello me voy a cambiar el personaje vamos a ponernos un momentito el alquimista inventario me pillo esto en la experiencia no sé ahora tenemos otras dos horas y personaje R aquí estaba igual no sé estaba igual que antes o me he cambiado algo pero ah bueno claro armadura la tenía cambiada pero sí efectivamente así es como quiero estar vale sacamos al dron y lo que pasa es que ahora no tengo no tengo la habilidad de nada cargada pero bueno vale esto es al otro sitio que ya hemos estado ah vale en la puerta que vimos antes que estaba cerrada o sea abre aquí el atajo supongo ¿no? vale pues mira vamos abriendo también atajos por el camino tenemos que ir para el otro lado y tenemos también que hacerlo del robot de reparación no se me olvida tenemos que ir para este lado contrario no sé si sigo desde aquí voy a tener que volver a subir arriba otra vez vale aquí realmente no tengo nada que hacer ¿no? que era de más bien todos ¿la araña también? ¿la araña creo que no? está haciendo la araña está sembrando algo está haciendo algo con los cultivos ¿no? vale pues vamos a ir para el otro lado a ver si llegamos al otro balconcito que hay que me da a mí que no bueno a lo mejor puedo subir bueno hay dos ¿puedo subir a donde estaba antes? ah perfecto desde aquí sí que llegaré engánchate vamos para allá hay un tipo de estos que tiene lo de lo de la tejer eso que eso nos ralentiza así que voy a tirar nada más empezar bueno solo tengo una lluvia realmente pero bueno la tiramos ya mierda se acaba de teleportar viene otro hay he fallado el tiro no tengo tampoco el otro arma cargada la habilidad me requiero se nota el cooldown tan largo comparado con el que tenemos con el personaje anterior lo que tarda en recargar las habilidades la de la lluvia quiero decir mira este de en medio drone a ver no hace mucho daño ¿no? o sea quiero decir molesta pero no hace tampoco mucho daño supongo que está pensado para que se metan los cuerpos de la gente ¿no? y como ya hemos matado a todos los demás vale tomo de conocimiento eso nos lleva a zonas que en principio ya hemos estado y ese y ese ascensor de ahí hemos estado sé que está a lo lejos vale esa es la puerta que estaba cerrada pero es un ascensor pero esa puerta está cerrada ¿no? esa fue la que vimos antes sí o sea entiendo que desde algún sitio podría llegar ahí desde arriba o desde abajo no tiene pinta que sea desde abajo ah mira cuando destruyamos eso seguramente ¿no? nos pondremos ahí y bajaremos ahí vale, vale, vale sí, sí seguramente vale pues vamos a ir por aquí ya veo un camino también aquí a la derecha aquí también un recoveco vale, está cerrado y por aquí sí que está abierto vale esto baja ¿dónde estamos? estamos en un sitio por el que ya hemos estado y porque no he ido por aquí antes vale vamos allá están fupilando no te pongas en medio dron de que en realidad ya hemos estado ¿no? y lo que no sé es por qué en esa puerta no entré sí, este cofre está abierto aquí hemos estado ya vale, pues vamos a hacer una cosa vamos a ir entonces yo creo que ya lo hemos explorado todo diría yo de la parte exterior no sé si me habré dejado algo porque ya digo que esto es bastante caótico pero yo creo que más o menos ya en la cabeza lo tengo como que está todo explorado así que vamos a ir a reparar el robot y después iremos a hacer bueno, no sé si el robot me llevará a otro sitio y si no lo lleva seguimos y si no pues iré a alguna de las mazmorras que tenemos que hacer a ver qué es lo que pasa Nerud tenemos que ir al laboratorio de reparaciones vamos a llevarle la mano y el núcleo de memoria sí, supongo que a lo mejor nos abrirá esa puerta o algo él ¿no? ahora y eso nos llevará a otro sitio a un ascensor bueno sacamos el dron siempre es mejor llevarlo fuera que nos vaya poniendo escuditos ya las tengo tengo algo para ti la agarra el prototipo esto que está aquí brillando ¿esto es mi dron o qué? lo que está aquí en este lado será el núcleo de memoria del prototipo ¿y ahora qué? ¿algo más? o ya lo tienes todo bien preparación 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 para la muerte hostias que nos va a atacar cuidado que es un sniper tiene esencia elemental ¿vale? ¿vale? tiramos otra ola aquí mierda tira una ola para allá para eso lo reparo no tengo munición alterador de escudo ¿vale? pues mira y heridas cargadas un mutador también ¿vale? vamos a recargar y vamos a ver qué es eso que nos ha dado dos cosillas ¿no? a ver será cuerpo a cuerpo a distancia de momento todos los mutadores que nos han dado de momento son a distancia en realidad son los que más suelen usar ¿no? pero bueno heridas cargadas aumentan 2,5 de la cadencia de tiro la velocidad de carga sobre esta arma por cada entidad con sobrecarga en un radio de 15 metros máximo 5 acumulaciones esto puede venir bien para la arma esta secundaria que tiraba rayos ¿no? nivel 10 los puntos débiles y los golpes críticos a distancia de esta arma aplican sobrecarga lo que infringe 100 de daño eléctrico durante 10 segundos ¿vale? y nos ha dado también un anillo ¿no? alternador de escudo anillo un pequeño dispositivo de almacenamiento que contiene una inmensa cantidad de energía lista para dispersarse en una fracción de segundo cuando se necesita la creación es una forma de arte y el arte a menudo adopta la forma de su creador esto también es cierto para las máquinas me diseñaron para que fuese completamente neutral en todos los asuntos sin embargo para otras inteligencias la moralidad no sirve al propósito de su creador y en algunos casos raros la falta de moralidad es el propósito del mismo al activar un modificador que cuesta 100 de energía de modificador o más genera un escudo de una magnitud equivalente a los 23,5 de la salud máxima dura 15 segundos no se puede acumular consigo mismo en este DLC hay un montón de cosas de escudo bueno al fin y al cabo claro el arquetipo va de escudos pero es que a mi personalmente no es algo que me guste demasiado el tema de los escudos en este juego yo con la regeneración que tenemos ya veo más que suficiente hostia pero la puerta está cerrada y como se abre esa puerta pensaba que lo lo se abriría al matarlo algo mierda pues no se como se abre esa puerta tendré que romper algo aquí o algo maldito robot los hemos reparado para que nos atacase pues ni idea bueno no se vale pues nada vamos entonces a hacer alguna de las mazmorras porque ya por aquí parece que no podemos seguir a lo mejor se puede salir al final o algo o era una forma de abrirla ni idea pensaba que sería con el robot desde luego vale vamos a teleportarnos a auditorio en ruinas creo que era tenemos que encontrar la forma también entiendo de llegar a la azotea esa o a la terraza para destruir el otro prisma ese que está como con escudo que le están tirando un rayo que además hemos visto que nos va a llevar también a una zona que no vemos esto todavía vale tenemos una aquí y otras dos por ese camino voy a hacer esta misma que está más cerca primero a ver no he sacado el drone tengo que haber sacado el drone ahora lo saco cuando entremos bueno si el drone viaja contigo de zona en zona o desaparece al ponerte una piedra desaparece de luego sector de la agronomía espérate que esto no es una mazmorra estamos en el mapa inicial uy creía que había algo he visto eso digo hostia sorpresa pero no estamos en el mapa inicial ¿dónde? bueno no sé ahora lo veremos supongo vamos a llamar al ascensor orden de reparaciones otra orden de reparaciones lo hemos estado ahora mismo con el robot hostias vale está en la puerta ¿no? esta es la puerta que hemos visto antes seguramente que es del otro lado así se va a abrir entonces o sea es simplemente un atajo porque es aquí ¿no? si ahí la derecha es donde hemos peleado ahora mismo con el robot me parece efectivamente bueno pues mira pues dilema resuelto ya por lo menos sabemos cómo se abre esto lo que pasa es que entonces claro no es un o sea no es una mazmorra entonces entonces no hay tres hay dos y me parece a mí que había muchas me parecía que tres juntas eran demasiado pues mira hemos descubierto que no son tres que son dos bueno no sé las otras si las dos serán mazmorra voy a ir por aquí a invadir por la piedra porque tengo curiosidad por ver si el drone cuando pasemos de zona se mantiene o no vamos a salir de dudas el perrete se mantiene porque claro el perrete es una pasiva que está siempre contigo no es lo mismo que el drone que la puedes tú esconder y guardártelo pues mira sí se mantiene vale pues entonces una mazmorra entre comillas hecha vamos a ir a por esta supongo la que es la que es más cercana ahora mismo ¿túna algo? el drone ese lo que he escuchado bueno aquí arriba hay enemigos sí escúdate escúdate cuando llevas a nivel 5 podemos poner el drone de curación pero yo creo que no me lo voy a cambiar porque es que ya digo curación tengo ya con la regeneración que tengo suficiente en principio creo que además falta más para tener un poquito de escudo aunque sea porque además la lo bueno que tiene el drone de escudo que sí está bien es que te reduce te mete una reducción del daño también mientras que el drone de curación lo que te hace espérate hemos salido vale hemos salido el mesito que estábamos antes también que venimos aquí vale estamos estamos al fin y al cabo cerrando caminos está bien pero sí el drone de curación lo que te hace es que te te aumenta la velocidad de uso de reliquias que yo prácticamente no uso reliquias nunca porque con la regeneración que tengo es suficiente a no ser que es un aprieto muy grande me suelo curar suficientemente rápido y ya digo no me interesa prefiero tener un poquito de reducción de daño de reducción de daño pasivo no hay de más por aquí ¿no? a ver si esto es una mazmorra supongo que sí ¿no? porque a ver la otra no era pero dos más sí que puede haber todavía ahora lo veremos terrario mucoso sí ha cambiado el nombre así que es una mazmorra ¿qué ha pasado aquí? a ver si es de las que tiene boss o de las que tiene final raro ¿qué ha pasado aquí? no he visto nada raro que es lo que había algo había moco o algo por eso el nombre ¿o qué? no parece que haya nada un enemigo por ahí ¿aquí hay algo? vamos a llamar por si acaso tengo que salir corriendo o te quiero subir o algo lo dejamos ya bajado y vamos avanzando venga nada por aquí me ha parecido que ha padeado eso imaginaciones mías supongo esto no pinta bien no pinta bien para él sobre todo élite bueno élite goleada no sé si vendrá en este momento si lo vení con él de ese mientras no vea la élite no tiro la lluvia está chulo el escudo que se pone hay o no hay élite ya no haya vale espera por aquí bueno voy a venir por aquí no sé si puedo tirarme ahora para la derecha no no recuerdo que se les son los enemigos en el mapa marcado así antes no sé si es un nuevo de este mundo le han puesto en un parche o es que no lo recuerdo bien que también puede ser armadura básica ya creo que antes había una reliquia de armadura en un fragmento vamos a mirar para arriba quizás ¿dónde está el enemigo? un amigo encima mía pero no lo veo ¿eres tú el que comienza marcando el mapa? ah si eras tú ahí viene otro vale vale este es un aire no me cabe ni un alfiler me marca también más abajo pero ¿dónde? ah las cápsulas me están marcando los bichos que salen de las cápsulas también el mapa no debería ¿no? porque eso tiene que ser como una especie de susto ¿cómo? pues son clientes de chatarra que nos viene bien aquí en teoría hay un enemigo entonces aquí metido si mira se le vete la cabeza un poco sobresaliendo vale no sé eso el mapa me extraña no es el dron quien lo hace ¿verdad? una ola que es un buen pasillo empiezas amigo sigue habiendo uno a la izquierda creo que no sé si está en esta planta o no iba a estar aquí metido eso no debería mostrarlo en el mapa ¿eh? estoy casi seguro de que antes no funcionaba así esto no me suena ver a la gente que está metido en las cosas esas en las cápsulas en el mapa a los otros enemigos tampoco pero eso menos vale tenemos para ir por arriba vale ahí digo bueno es que no lo veo donde joya de puntería esa la tengo ya entonces eso es un un drop general de Nerud ¿no? no es de este DLC en concreto puerta cerrada aquí vale pero también hay camino por la izquierda ¿eh? está por la derecha quiero decir mira tenemos el dron de curar pero es que es lo que digo creo que no me lo voy a cambiar prefiero quedarme con el despudo de momento esto es un círculo cerrado ojo hay enemigos detrás de la puerta o sea esto se tiene que abrir de alguna forma ¿hay algo que le puede dar como antes? antes le he disparado como a un cable que estaba ahí soltando chispas ¿tendría que tirar estos cables al suelo? vale dos o uno abierto solamente y viene con élite mierda vale hay otro otro jose que lo puedo dar el de esa eléctrica él tiene que estar chulo me gusta corre corre seguramente este abra otra de las dos puertas bueno también tengo un cofre aquí ¿se puede dar también con la espada? a ver ¿la de la derecha por la orientación? sí faltaría esa ¿no? no lo he dado bien era mí sí ¿le metemos a un pesad sangrado? ¿hay que romper? bueno da igual iba a decir hay que romper la parte que es metálica pero no le ha hecho falta el rayo se lo ha cargado y aquí tiene que haber otro ah mira aquí ya hay algo un objeto generador de escudo de combate pero me he hecho en falta otro cable ahora miro el anillo pero he hecho en falta otro cable no puedo pulsar esto ¿no? ¿no? me falta un cable aquí ah vale aquí ay no miro el anillo bueno no lo miro no voy a hacer que si han salido enemigos bueno están tranquilos ahí vamos a mirarlos así que quiero quiero ver lo que hemos conseguido generador de escudo de combate por muy bueno que seas todo el mundo necesita un poco de protección cuando las cosas se descontrolan no durará para siempre pero el escudo que genera es suficiente para que te recuperes antes de la próxima remitida el otro sacrificio y la cooperación eran principios obligadores para los miembros de las casas inferiores a lo largo de periodos de descontento e incluso de rebelión estos ideales innatos mantuvieron su solidaridad generar el tiempo suficiente para asegurar una futura adquiesencia a favor del bien mayor en combate el agachar todo deslizarte se genera un escudo de energía estacionario de 3x1.5 metros con 600 de salud que bloquea los proyectiles enemigos durante 10 segundos o hasta que se rompe el escudo a ver vamos a probarlo ay pero mierda me la acabo de me la acabo de quitar de en medio y ahora no me acuerdo como era el dibujo puedo filtrar aquí por escudo efecto escudo vale a ver si así este era voy a quitar el filtro vale hostias sal de aquí sal de aquí a ver si lo hemos reventado que susto me ha llevado uy que chulo y ha dicho al deslizarme también ah vale pero no puede ocurrir vale cada 10 segundos decía que ha podido ocurrir hostias pues está chulo me gusta la idea no sé si es útil pero como idea está chula no ha hecho al deslizarme también vale cuando termine el deslizamiento yo puedo disparar a través de esto yo puedo disparar vale pero dura poco tiempo son 10 segundos pero esto lo mejor si vale lo del aumento de duración que vimos antes a ver está simpático está curioso cuanto menos el escudo me parece simpática la idea pero voy a poner otra vez el de generación esto porque así voy generando también energía de modificador continua sobre todo para el segundo arma que no lo estoy usando nada y la uso como habilidad realmente oye pues aquí bastantes cosas ocultas que hemos descubierto aquí cortocircuito esto es un amuleto habrá otro cable por aquí al que poder darle por curiosidad aunque ya están todas las puertas abiertas pero bueno no aparece oye pues me tengo que fijar mejor en esos cables porque lo he visto un poco de casualidad lo he visto echando chispa y voy a disparar a ver que pasa y si he conseguido algo hay que mirar bien entonces cortocircuito un amuleto ponerse este amuleto es como si te cayera un rayo encima lo que desata una sensación de estar verdaderamente vivo se ve chulo de hecho espérate es la cara de cortocircuito del de la película se parece ¿no? tía esa película estaba muy chula recuerdo de pequeño ponerse este amuleto vale la entrada de datos constituye la base de la existencia de una inteligencia artificial un recurso indispensable que asegura su evolución continua cuanto más datos absorba más refinadas y precisas serán sus operaciones si se la privada de esa entrada sus sistemas se tambalearían incapaces de sustentar las intrincadas funciones necesarias para operar mientras hay un escudo mientras hay un escudo ¿está activo? será mientras un escudo está activo ¿no? aumenta un 10% la probabilidad de crítico y el daño crítico y los tiempos de reutilización de habilidades se lucen un 6% una vez cada 5 segundos hostias vale con esto si puede tener sentido una build de escudos o sea cada 5 segundos te quita un 6% de cooldown eso va a estar muy bien ¿eh? pasa claro tengo el de la munición infinita que me gusta llevarlo pero es interesante me parece curioso el cortocircuito voy a poner como favoritos por si me hago más adelante una build de escudo en serio o algo porque esta que estamos haciendo de momento es simplemente para subir de nivel al personaje pero si mira 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 como va la energía por allí si pero bueno aquí ya no puedo hacer nada más pues me gusta me gusta hemos descubierto todo esto he estado a punto de dejar pasar la puerta pensando que se se abrirá más adelante o algo como estamos de experiencia para el siguiente nivel porque al siguiente nivel ya ganamos una mejora más de esto el calvanizar mira ya hacemos un 2.5 de daño en el siguiente nivel ganamos otra mejora aquí en esa habilidad a ver que nos dan ostras que me han hecho un bicho de estos que susto para eso sirven esos bichos si te indican donde están pues no aquí lo que pasa es que me he despistado como había tanta gente no sabía donde estaban los enemigos pero si lo podría haber visto a lo mejor para dejarme que me abriendo un poco vale el único camino es este ah mira hubiéramos llegado también aquí desde ese lado vale o sea desde ahí llegamos al sitio del principio si estas habitaciones también me suenan ya algunas habitaciones que son rehusadas también de otras mazmorras de Nerud y esta y esta de aquí también claro esta también me suena ¿dónde? aquí arriba cuidado porque esta habitación tiene caída para abajo obviamente la dance va a ser la caída pero que te pueden matar creo que es decir no dron no te me cruces la salida creo que es por ahí no tiene nada más en realidad un poquillo de espada tendrá aquí una lluvia que no me fío que estamos un poco al borde del abismo y me ha escuchado una oleada no sé si vendrá él hostias y tanto que se viene el líder ya lo mato directamente no le doy al punto de linda igual queda poca vida ¿qué ha sido eso? ¿eso ha sido tú dron? ese escudo que ha hecho ha sido el dron ¿no? que ha hecho un escudo raro tantas plantas no había en Nerud en el primero esa es la primera parte de Nerud parece que esta parte es como más vegetal este DLC vale tenemos ahí la piedra por lo que nos estamos acercando al boss o a la zona final sea lo que sea vale un boss uff vamos a poder de hecho mira voy a descansar bueno no porque tengo el escudo a tope no a tope sí pero no no voy a descansar vamos a seguir esperar un poquito solamente bueno venga mira si me matan me matan a ver si podemos hacerlo no sé yo si vamos a poder ya sabéis que esta build no es muy buena a ver terrario muscoso parece que había enemigos a la derecha y a la izquierda también por lo que me ha parecido ver en el mapa hostia un bicho de estos tipo boss sí vale pues vamos a comer nada más empezar la lluvia fuerte rompecranios quiero tirarle la habilidad esto cuando pueda el arma ya vale hable a mi tío senrado para que le fuera haciendo daño madre mía no me deja de hacer nada cuidado recarga mira tornado que chulo uy otro tienes cada uno ahora muy bien ah vale vale el otro vale vale el que tiene el aura es el primero corre 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 voy a poner daño ahí déjame pasar dron te necesito ponme unos escudos por favor dron no tengo la lluvia vale uno muerto que ha hecho que ha hecho oye el también tiene una ola donde está el otro el también tiene esa habilidad de la ola bueno parecida a la mía no deja de tirarla oye yo tengo más cooldown que tú esto no es una reliquia no las uso nunca vale las puedo atravesar si esquivando tengo la ola también breve vale la tengo madre mía he llegado a tomar la reliquia creo que si podemos ir estando rápido ¿no? le queda poco no veo ¿dónde se ha metido? aquí me han destruido todas vale lo hemos conseguido núcleo de luz del vacío ya está uff ha sido durillo con esta build durilla seguramente con la otra hubiera sido mucho más fácil vale eso seguramente se lo podemos llevar a la simpática ¿no? núcleo de luz vacío que chulo como se ve me gustan mucho los materiales y las cosas de aquí de Nerud todo así como muy futurista muy alienígena en realidad materiales de fabricación un frasco cilíndrico que alberga luz del vacío un compuesto altamente inestable destilado de manera de materia oscura cosechada y utilizado en una variedad de tecnologías Dracir los pilotos Petir altamente cualificados se integraban directamente con su armadura cibernética que también ablegaba una inteligencia artificial los dos trabajaban en conjunto logrando lo que ninguno podía por sí solo los pilotos entraban en criostasis dentro de su armadura como medida de seguridad en caso de que el Dracir se enfrentara a un amigo desconocido al despertar o sea claro era incómodo y ha llamado como al compañero claro para que lo ayude porque se ha encontrado con nosotros vale pues muy bien a ver la simpática que nos puedes hacer por esto a ver si es un arma o un modificador o algo espera esto es la salida ¿no? o es la entrada sí porque el punto control está aquí no hay nada hay algo ahí al fondo ¿no? ¿verdad? a ver no se nos nada está chulo el combate de unillo con esta build ya digo con la otra con los rayos yo creo que hubieran caído en nada uy no estoy mirando para arriba a ver si hay algo no creo que justo después de un boss haya algo ¿no? oculto o sí quién sabe no terrario mucoso nos lleva a otra zona espérate puede ser siguiendo lo que hicimos al principio puede ser que esto nos lleve al otro pisma ese con escudo a lo mejor al otro rayo a ver vamos a irme al chita creo que sí es eso de delante ¿no? vale sí nos ha llevado a otro rayo otro prisma inteligente le estoy dando al dron ¿verdad? sí le estoy dando al dron ya es que yo no vale no es que tiene una escuda aquí no puedo hacer nada me tengo que acercar más aún ah vale es que me tengo que acercar más todavía vale 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 si vas a matarme hazlo ya no le digas eso que como lo haga hemos terminado la partida ¿te refieres a que te doy una patada en el culo? ¿de qué estás hablando? voy a decir eso a ver si nos cuenta algo no sí no quería decir que no pero no tengo opción sí supongo yo no siento miedo ni deseo ni amor ni dolor ninguno de los impulsos de urbales fumaces que torturan a los seres vivos como tú suena horrible fascinante veo claramente las cicatrices de tu pasado grabadas en tu mente como una telaraña que te ha atrapado en tu sufrimiento mortal veo tu base llena de rostros que te persiguen robándote un silencio que lo salves de su impidiente fatalidad pero no puedes veo a una amiga tuya de toda la vida Kass la dejaste atrás cuando abandonaste tu mundo antiguo amiga te preguntas si está tan sola como tú la respuesta es sí veo al aventurero anciano que te metió en esta misión le guardas rencor por ello pero sientes que no hay vuelta atrás no la hay y te veo a ti siempre tratando de encontrar tu verdadero objetivo sin dejar conseguirlo porque seguir un camino sin rumbo cuando tienes tu verdadero destino delante de ti ¿y cuáles? ¿sientes curiosidad? esa pregunta no tiene ninguna utilidad se te acaba el tiempo caminante pues déjame hacerte algunas preguntas y te daré la información que buscas eres demasiado insignificante para que importe gracias supongo ¿quién es tu creador? yo he existido siempre así que no lo sabes la incertidumbre es un rasgo que lo comparto con las formas de vida basadas en el carbón no tengo nada que buscar soy lo que se busca siempre ha sido así y siempre así formula tus preguntas restantes cada vez ¿cuál es tu propósito? tu propósito en sí mismo no posee propósito ajá claro es una asistencia vacía a ver si le podemos volver loco o algo yo que sé diciéndole muchas tonterías a ver si se raya ¿por qué no siento dolor ahora mismo? no déjalo déjalo te he debilitado ¿verdad? sí yo creo que le estoy rayando mentalmente o sea soy tan tonto comparado con él que le estoy rayando le estoy dando vueltas a sus propios razonamientos y se está quedando medio loco creo lo hemos debilitado ¿por qué no ha matado aún? ya lo he hecho me gustó verte intentarlo me voy vale dice que lo hemos debilitado eso está bien te regalo eso hemos debilitado al prima ese inteligente ¿por qué no ha matado? ¿dónde estamos ahora? en el balconcito que dije ¿verdad? efectivamente en el balconcito que dije voy a mirarse algo aquí no vale pues tenemos que ir al poblado a hablar con la simpática nos falta una mazmorra más por hacer y no sé si me he dejado algo sin explorar todavía y es que claro no lo sé hay tantas cosas en este mapa con tantas alturas por ejemplo eso de ahí espérate eso de ahí no es esto de aquí eso es otra cosa ¿verdad? vamos a probar creo que aquí no he estado creo que aquí no he estado no me suena no he estado no he estado no he estado definitivamente bueno he tenido que saber la de cosas que me estoy dejando atrás muerte maldito vale medida de seguridad a medias bueno muy seguro no suena si pone a medias pero bueno a ver ahí no ¿qué he hecho? he dado donde no era aquí anillo las jeringas de este anillo aquí tiene jeringas se utilizan para extraer sangre de su portador en caso de dificultades en ese momento se somete a un proceso de alteración molecular para transfundir la sangre en suficiente poder estelar para generar una barrera los dracir buscaron cruzar la línea entre máquinas y seres orgánicos al infundir inteligencia artificial a una máquina o reemplazar la carne las extremidades con maquinaria lograron lo que crían sería la siguiente etapa en la evolución de su especie al usar una reliquia sacrifica un 15% de salud máxima y otorga un escudo de una magnitud equivalente al 11,9% de salud máxima del portador a los aliados en un rato de 8 metros la conversión no puede matar al portador y dura 15 segundos o sea esto es un anillo también para jugar en grupo en plan support totalmente tiene 3 agujas joder que dolor ¿no? que te meten ahí un pinchazo las 3 a la vez uff vale pues nada anillo que no vamos a usar pero bueno ahí lo tenemos vale pues mira otro sitio que no había estado habrá más seguro que no ha estado aquí arriba de hecho ahí arriba sí que he estado pero no y no vi esto ah vale claro a lo mejor lo vi pero no no fui para allá vale de hecho esta es la bamborra que acabamos de hacer ahora mismo vale pues no sé me voy a tirar un poco aquí a lo loco y si me matan pues voy a un momento al poblado y vemos lo de la simpática más que nada por ver si hay otra zona más que no haya visto ahí abajo se puede entrar me pareció que hay como una cuevecita ahí o es imaginación mía ahí a la izquierda sí que hay algo lo que no sé si va a haber algo en la cueva están disparando oye sí que parece que hay algo aquí sigue avanzando esto por lo menos todavía no sé si he estado aquí o no sí he estado aquí sí porque está el mapa explorado sí ¿es un maldito sniper que me estaba siguiendo? creo que sí sí aquí sí que he estado entonces a ver algo más que pueda mirar antes de irme ahí enfrente entiendo que también he estado ¿no? sí ah esa es la parte de hecho del del boss voy a tirar aquí a lo loco a ver qué hay estoy buscando sobre todo eso por si hubiera alguna alguna cosa por abajo que no haya encontrado me acabaré muriendo pero ahí sí que he estado por aquí no parece que haya mucho me estoy metiendo en un sí aquí voy a morir no hay nada para impulsarme no parece que haya mucho tampoco vale me suelto y nos vamos a la piedra en realidad que es lo que quería vamos a ver a la simpática de Ava a ver qué nos da por ese material que hemos conseguido espérate quiero una piedra porque si me suicida parezco aquí otra vez no creo que claro el último punto de guardado es este mierda bueno nada vamos a buscar la piedra más cercana no me ha salido bien la idea la piedra más cercana aquí abajo supongo ¿no? eso no penetra el escudo pensaba que sí pensaba que el ataque del arma cargada o sea de la espada viene a tener el escudo vale la piedra más cercana ¿dónde está? ¿se ha perdido ahora? lo tengo en ruina va a ser ahí ¿no? pero ¿digo desde aquí? sí hay varios hay varios por el camino supongo que sí ¿no? ¿no? no no Vale Vamos a momento a la base 13 Vemos que nos da Por ese material Y lo dejamos ya de momento por aquí Que ya hemos ya horita y media Eh, sí Y en el siguiente vídeo Pues haremos la mazmorra que nos queda Y en principio no sé si ya irá por el bojo o qué Porque ya creo que lo han visto todo, ¿no? Otra vez tú Dime, simpática Toma, algo para ti De acuerdo A ver, fabricar Es un modificador, vale Luz del vacío Lanzo un proyectil que libera luz del vacío Que permanece inactivo durante 10 segundos Mientras está activo Absorbe otras fuentes de daño ¿Cómo? Lanzo un proyectil que libera luz del vacío Que permanece inactivo durante 10 segundos Mientras está activo absorbe otras fuentes de daño Cuando expira Explota y dispara hasta 5 proyectiles Que buscan a los enemigos dentro de un radio de 15 metros Los proyectiles implica 250 daños de modificador Divididos entre los enemigos alcanzados Lo que implica un daño adicional de 150% de daño básico absorbido Máximo por 5 Requisito de energía de modificador de 250 O sea, entiendo Que lanzamos un proyectil Que se queda como flotando o algo Y le disparamos nosotros O no sé si también absorbe el disparo de los enemigos Y después flotará Y hará daño en función también de lo que haya absorbido Un poco raro el modificador A ver No creo que lo use, sinceramente Un poco Extraño Vale, por lo dicho, gente Vamos a dejarlo aquí En el siguiente vídeo Iremos a hacer la otra mazmorra Y si no hay nada más que hacer Supongo que también iremos al boss Si nos da tiempo Y no sé si ya con eso Completaremos el DLC O bueno, seguramente me dejo cosas por hacer Pero bueno A lo mejor también investigo A ver si veo algo más todavía Que puedo hacer antes de terminar Y si da tiempo Pues eso Lo hacemos en el siguiente vídeo Sea como sea Lo dejamos de momento por aquí Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros en futuros episodios De la serie Hasta luego, gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!